Gojira Tai King Kong Godzilla vs King Kong titulada en japonés Gojira Boyesukin Gukon es una película desechada como la tercera entrega de la etapa G.I.S.I. de Godzilla, lanzamiento previsto de la película sin hacer. De 1990 a 1991. Historia. Luego de la mediocre actuación en taquilla de Godzilla contra Viollante en 1989, Toho. Planeó hacer su próxima película de Godzilla lo más rentable posible por este motivo, eligieron rehacer su película más exitosa, King Kong vs Godzilla, bajo el título Godzilla vs King Kong. Los detalles de la trama son en su mayoría desconocidos, sin embargo, de acuerdo con una entrevista con el diseñador Shinji Nishikawa, King Kong se habría enamorado de una científica humana, que más tarde lo convertiría en un cyborg, una idea ligeramente reutilizada y utilizada en Godzilla contra King Ghidorah. Finalmente, Toho no pudo adquirir los derechos para usar King Kong en la película, y decidió revivir al oponente más popular de Godzilla, King Ghidorah, para la película Godzilla vs. King Ghidorah. Más tarde, Toho consideró varios proyectos enfrentando a Godzilla contra Mechanicom, el mecánico de Kong King Kong Escapes, pero descubrió que incluso usar la imagen de Kong sería difícil. Los problemas legales que bloquearon la producción de esta película, se produjeron en un momento en que compañías como Universal Pictures y Turner Entertainment luchaban por los derechos de King Kong y su parecido, una disputa conocida como la batalla legal de Universal con Nintendo por su personaje Donkey Kong. Mi punto de vista, la trama, que se nos presentó que Kong se había enamorado de una científica estaba bien, esto sentó las bases de Godzilla contra Mechagodzilla si la relación de la científica con Baby Godzilla, pero nunca me agradó lo de convertir a Kong en un cyborg, ya que me hace pensar que es débil, yo si hiciera la película le hubiera dado los poderes de controlar la electricidad y recargar mucha energía y que Kong, la aventaría como Gamera, en Gamera 2 el ataque de Legión. Lo de este guión sentó las bases para la película Godzilla contra King Ghidorah, pero nunca me gustó convertir a Ghidorah en cyborg, yo hubiera traído a otro Ghidorah ancestral o el clásico King Ghidorah extraterrestre, no sé por qué tanto le gustaba la idea del cyborg a Kazuki o Mori el director y escritor de esta película. Regresando a la trama de la película desechada Godzilla contra King Kong, yo hubiera puesto tres peleas, la primera batalla Godzilla ganaría, la segunda batalla veríamos a King Kong ganar y en la tercera, última, increíble, larga y cansada batalla habría un empate entre los dos monstruos, así para poderlos tener como aliados en futuras secuelas, así como a muchos fans esperamos en Godzilla vs Kong del Monsterverse. En cuanto a las peleas serían más cuerpo a cuerpo, con estilo de lucha libre y artes marciales, claro no como las peleas cómicas de la era Showa, sino como algo muy serio, oscuro y realista. En los personajes humanos, volvería Miki Saegusa, el periodista Terazawa, el jefe de la empresa Marutomo de Godzilla vs Motra de 1992, una científica japonesa rubia llamada Mairi, y el jefe de la empresa la historia de la trama sería así, un grupo de científicos en busca de una isla donde haya especies exóticas de animales en extinción, caen en la isla calavera donde encuentran a un gorila gigantesco llamado King Kong con un tamaño de 100 metros de altura cuida a los isleños de otras criaturas gigantes, pero una noche que ataca a los isleños un calamar gigante el cual tiene una pelea corta con King Kong ya que Kong destroza al calamar comiéndoselo, los isleños les contaron que Kong estaba hambriento de venganza de la muerte de sus padres ocasionada por un antiguo Godzilla Saurus en el año de 1933, esto explicado por medio de pinturas rupestres, lo cual hace que Kong viaje a Japón, en esos mismos momentos Miki Saegusa tiene la presencia de que Godzilla había despertado y destruye el submarino de la empresa Teijo, el primer enfrentamiento sería en Osaka, el segundo sería en un campo y el tercero abarcaría de Tokio a la prefectura de Saitama, ciudad donde finalizó la película de Gamera 2, desde un inicio la empresa Teijo quería proteger a los animales exóticos para cuidar de Kong como una atracción lo cual llevaría a la esclavitud de Kong intentaría capturarlo, pero Kong vengaría de la muerte de sus padres. Ahora hablemos sobre el diseño de los monstruos y las características de los monstruos. Ambos monstruos serían rediseñados Godzilla se vería como su traje biogogí y mediría 100 metros de altura. Godzilla tendría su diseño muscular de 1991 con el cofre pronunciado, no estaría gordo como los diseños de Isa y posteriores también los brazos de Godzilla serían largos y musculosos él sería capaz de agarrar, arañar y golpear oponentes también este Godzilla es mucho más hábil en el combate cuerpo a cuerpo y es mucho más flexible que sus contrapartes posteriores el cambio de diseño de Kong es el siguiente lo haría 100 metros de altura y lo haría mucho más musculoso para que coincida con el diseño del traje biogogí que es muy musculoso con tendría el diseño del Kong del 76 pero con una musculatura más definida y marcada. Kong pelearía como luchador de lucha libre en los combates cuerpo a cuerpo. Una versión rima y contemporánea de Godzilla contra King Kong habría sido realmente genial de ver con trajes modernos, mejores efectos y demás, había sido un éxito si no hubiera sido por las complicaciones que lo habían detenido. Haría que Godzilla y Kong se igualen en fuerza física, inteligencia, habilidad de combate y durabilidad. Kong tendría la ventaja de poder ganar fuerza con la electricidad y su obstinación con como Godzilla es impermeable a todas las armas militares y armas humanas, puede sobrevivir al calor extremo y puede nadar durante días sin parar lo único lo suficientemente fuerte como para matar a Kong. Es Godzilla Kong ha luchado contra otros monstruos y los ha matado con facilidad Kong también tendría habilidades regenerativas simplemente no tan fuertes como las de Godzilla. Godzilla tendría su factor de curación superior y aliento atómico para darle una ventaja a Godzilla como Kong es impermeable a todas las armas pero a diferencia de Kong puede sobrevivir en cava fundida pero Kong es físicamente lo suficientemente fuerte como para perforar su carne y el único monstruo en la tierra lo suficientemente fuerte como para matar a Godzilla es Kong. Godzilla ha matado a muchos monstruos con facilidad y Kong es el primero en armar una verdadera pelea y ser una amenaza para él ambos monstruos tienen una tolerancia al dolor increíblemente alta y son extremadamente tercos serían iguales a los combates blancos y ambos participarían principalmente en combates cuerpo a cuerpo para mí estar emparejados equitativamente los en la tierra colisionando. Obviamente cuando están peleando iría y saldría entre ellos ganando terreno quiero que Godzilla se enfrente a un oponente que es físicamente su igual y un verdadero desafío quiero que se sientan frustrados porque no pueden dominar al otro físicamente lo que alimenta su odio. Godzilla es el único monstruo capaz de matar a Kong y Kong es el único monstruo capaz de matar a Godzilla. Las películas posteriores hubieran sido Godzilla contra King Ghidorah, Godzilla, Mothra y Batra contra Vagan, Godzilla contra Berserk, el alienígena Mecha Godzilla, Godzilla contra Space Godzilla, Godzilla contra Ghost Godzilla, Godzilla Icon contra Gigani Vagora, Godzilla Icon contra Berserk y Mecha Kong, Godzilla contra Destroyah, Godzilla contra Gamera, y Godzilla contra BioGodzilla como cierre de la etapa G.I.C. teniendo a Godzilla Jr. adulto, Berserk, el espíritu de Burning Godzilla con manchas azules contra un Godzilla fusionado con Batra y Destroyah. Bueno ya para finalizar el vídeo haré una animación o fotomontaje sobre cómo sería la película G.I.C. y de Godzilla contra King Kong, bueno hasta luego, denle like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y sin nada más.